hola y bienvenidos a este curso de introducción al on-book y primeras anotaciones primeras anotaciones porque veremos unas poquitas anotaciones para que todo lo teórico que va a ser este primer curso lo podréis materializar en algo real es un curso orientado especialmente o sobre todo para desarrolladores java ya veréis que la piez plenamente java pero no quiero hacer spoiler soy david sebastián soy senior developer y colaboró en el desarrollo no sólo de aplicaciones sino de soluciones arquitectónicas y llevo en el sector pues más de 10 años empecé en el mundo java java android y ahora pues estoy continuando con java pero ya un nivel por debajo con soluciones arquitectónicas que vamos a ver en este curso pues los tenéis aquí los seis puntos que vamos a ver veremos primeramente una pequeña introducción porque muchos desarrolladores java es probable que no conozcan que es lombok más allá de una isla paradisíaca es un un framework que a través de anotaciones nos facilita mucho el desarrollo y además muy notablemente sobre todo en labores repetitivas antes de meternos más en harina veremos algunas alternativas algunas de ellas muy conocidas otras pues no tanto y pues empiezan a nacer ahora luego veremos cómo instalarlo porque sí que es cierto que a la hora de desarrollar no ya a la hora del runtime sino a la hora del desarrollo vamos a necesitar un pequeño plugin en algunos ideas como por ejemplo intelij y en otros pues directamente lo coge como puede ser netbeams entonces eclipse es un híbrido entre los dos lo veremos estos tres ides y ya teniéndolo todo instalado ya nos meteremos en harina veremos cuatro anotaciones bueno más que cuatro anotaciones dos tipos por llamarlo de alguna manera y dos anotaciones por aquello de que pues ya podáis ir tocando algo finalmente acabaremos con un ejercicio práctico donde pues podáis asentar un poquito todo lo que hemos visto y haremos el cierre este curso es sobre todo altamente teórico para que cojáis bien las bases y al final pues podáis juguetear un poco es un conjunto como vamos a ver ahora bueno he comentado obviamente esto necesitáis java no vamos a ver java vale es un requisito mínimo y totalmente necesario y lo que comentaba es un conjunto de cuatro cursos donde ahora vamos a empezar a ver la teoría entonces con esto asentado en nuestra mente el plugin instalado y tal el resto de cursos sí que pasaremos a trabajar más detenidamente con las anotaciones que hay veréis que hay muchas ya sea pues para crear objetos vale orientadas a objetos si bien la gran mayoría están orientadas a objetos por organizarlo y estructurar el curso al final lo que hemos hecho es dividirlo en unas secciones gustará más o menos pero bueno al menos siguen un hilo conductor entonces las primeras el segundo curso estará más orientado a objetos el tercer curso pues si veis el primero está orientado a objetos y el segundo metemos constructores vale que no deja de ser lo mismo veis más o menos está todo enlazado veremos que diferentes constructores podemos hacer con longbok usaremos el equals y el hash code lo veremos todo en una práctica y ya el último curso este ya pues tiene más colores tiene más extensión veremos cómo crear objetos constantes cómo crear objetos variables veremos cómo controlar bueno una anotación que personalmente no quiero hacer mucho spoiler pero personalmente no me gusta mucho como lanzar excepciones sin lanzar excepciones es un poco magia negra y bueno también veremos una anotación que es muy 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 útil para sincronización pues cuando estéis trabajando con hilos veréis que os facilita mucho la vida y finalmente veremos todo el potencial que nos da para logs hasta aquí este vídeo sobre longbok espero que te haya gustado si queréis seguir aprendiendo más sobre longbok haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars y 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